El problema es que después de un partido duro como fue el domingo, pues hay gente, como tú bien dices, que tiene molestias. Bueno, que consideramos a día de hoy que no van a ser importantes, pero que le impide a las 48 horas estar disponible otra vez para el equipo. Esperamos que se recupere lo antes posible, que podamos contar con todo el número de efectivos de jugadores lo antes posible. Son molestias que no se sabe, como todo depende de cómo vayan evolucionando. A día de hoy, para el salado preocupan todos, porque son molestias, ya te digo, que no son que hoy me duele y mañana me va a doler. Hay que ver cómo van evolucionando según van pasando los días y hay que ver cómo van reaccionando a los ejercicios de recuperación. Hombre, es importante que la gente, siempre lo venimos comentando durante todo el año, que la gente del filial se sienta partícipe de lo que ocurre también en el primer equipo, que vayan viendo que son jugadores que si van destacando y van brillando en su conjunto, van a tener la oportunidad de estar con el primer equipo. Y como tú bien dices, tenemos la suerte de que hay varios jugadores que están manteniendo un nivel ahora bastante alto en el equipo filial y lógicamente intentaremos que ese nivel se mantenga en el primer equipo. Es un equipo preparado para estar ahí, donde están, con jugadores de mucho nivel, con jugadores de... Estamos hablando de jugadores de número uno mundial y de los equipos que hay en Europa de categoría, todos están dispuestos a fichar a esos jugadores, por lo tanto, estamos hablando de un equipo muy peligroso. Sabiendo que es un gran jugador, que es de los mejores delanteros del mundo en estos momentos, estamos hablando de un jugador que está hablando de pagar cantidades desorbitadas por su fichaje, ¿no? Entonces, quiere decir que lleva muchos años demostrando que tiene gol y que siempre está ante los pichichis, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que ir allí a ver cómo juega él. Nosotros tenemos que intentar hacer que él lo juegue y a que nuestro equipo saque rendimiento de todas las opciones que podamos tener para contrastarlo.